¡Adiós! Hoy voy desde el punto amarillo que es luminosa hasta el punto negro que es Pousada de los Lagos La distancia es 21 kilómetros pero la altimetría va de 900 metros a 1850 metros y no olvidar que estoy con una rodilla sentida y no olvidar ¡Suscríbete! Con la luna y voy para antes de campista, unos 21 kilómetros. Mi rodilla va ahí, pero todo está bien. ¡Suscríbete! 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 Estás regando miñas folias, miñas fases, miñas flores Vengo llegando a la posada, los lagos, una jornada impresionante La rodilla 12 La rodilla 12 La rodilla 12 La rodilla 12 Gracias por ver el video.